Mía valera bueno Mía valera bueno Todos los dirigentes del mundo, los líderes del Afro, la población de todos los otros, ¡arráte de agresar la naturaleza! ¡Arrêtez de agresar la naturaleza! ¡Respetemos la naturaleza y vivamos la bonita con ella! ¡Claro que todas nuestras soluciones son en la naturaleza! ¡Mierda, Mierda, Nathu! ¡Gracias!